¿Qué es el rey Felipe y su familia? ¿Qué es el rey Felipe y su familia? Hace unas horas escenificó uno de los mayores temores del hijo de don Juan Carlos cuando la sobrina de la reina Leticia por los seguidores de Carla Vigo le preguntaron lo que opinaba sobre la monarquía y era muy Claro que cualquier respuesta podría hacer entrar en crisis al soberano español quien suma un nuevo motivo para no darse de alta en las redes sociales No obstante la joven de 20 años fue inteligente al limitarse a indicar que no le daría el gusto a los curiosos pues evadió contestar esa interrogante al indicar que lo único que hace es colocarla entre la espada y la pared El rey Felipe autoriza la publicación de sus actividades a través de las cuentas oficiales de la corona sin embargo no piensa adentrarse totalmente como hace el resto de las monarquías europeas Por tal motivo la princesa Leonor y la infanta Sofía la tendrán muy difícil si desean entrar en Instagram o Twitter en un futuro en vista que el monarca es ¡Suscríbete al canal!